Deja ya ese pobre bogolón, que quiere bajarte el pantalón Solo juega con tu ilusión, y se llevará tu corazón Dímelo y te quita ese cabrón, que quiere bajarte el pantalón Solo juega con tu ilusión, y se llevará tu corazón Salió de fiesta, la barrica que ayer La vida en fiesta, y se la viva otro nivel Salió de fiesta, la barrica que ayer Te admito, baby si haces que lo olvides puede que vuelva a bañar Estaba loca por casarte, hacerte lo rico y yo, ojalá pueda quedarte Está sonando el claxon, las que no muevan el culo que andan paso Ya no quieren novio, es obvio, está puesta pa'l dembow Está sonando el claxon Baby no hay que brontear, pero que se muerdan si nos ven en fotos Y aunque muchos quieren quemar No sé de qué manera voy a hacer pa' que me quiera Si tienes en tu puño apretando mi corazón No había nada, no había nada No había nada Ella tiene un bombón, me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón En mi mesa me lo muevo, 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 don't talk Up the night, she kept danger on her mind She's a million dollar baby, nobody can explain it, she's me Hay ese pobre bobolón, que quiere bajarte el pantalón Solo juega con tu ilusión, y se llevará tu corazón Lick it, I can ride it while you slip it and slide it I can do all them little tricks and keep the dick up inside it Vamos para la discoteca, teca, teca Llego a la Mari, Mari, préndelo Vamos para la discoteca, teca, teca Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos Oh, como estás, sigues viviendo en el 506 Donde dejamos de... Ves si te quedas o te vas, baby, no perdamos más El tiempo, el... When somebody told me I would change, I used to hide behind a smile Y me vuelvo al lado, todo Para bien o más, tú decides cuál, cómo no me colo Mi prioridad es la tira por ti If it takes my life, it's fine, I'll be able to go hard Si tú y yo, nos pasamos la noche besándonos Mañana amanecemos pensando Me he tomado dos pastillas rosas He fumado y he bebido y no se va esta cosa Me he caído mil veces Tú, siempre lo mismo, tú Sabiendo que soy yo ¿Quién vale más que tú? Ponerme bellaco a quien no le gusta A quien no le gusta pasar un buen rato Tú te colocas en esa boca Vibra deliciosa Pasando la nota De boca en boca Mami, a ti no hay que entender ese Cuando estás torcida Y me gusta más en el sexo Ya no está pa' mí Lo de nosotros Lo que es de Miami Bring the pain light Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Hoy va pa' la disco, no quiere saber de nadie Dice que es verano y que no está pa' relaciones Si alguno le tira Como pa'l party, todo el mundo en un viaje sin pasaporte Y aunque sale el sol, aquí nunca amanece Me voy pa' las casas, yo me voy pa' las casas Pero a las cantinas pa' olvidarte Estoy de party, sigue llorando Con quién estoy, te paso preguntando Ya yo te olvidé Si esto no es cosa de uno, mami, es cosa de dos Pero yo quiero que sepas que pa' siempre te espero Delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón Real hasta la muerte hoy te ve Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Fui pa' el money, me gasté cinco mil Lo que tengo puesto vale tres mil Qué molesta que yo sea la queen Sé que me dio esa yang, que no la puedo olvidar Yo no la puedo sacar de mi mente Me siento como un delincuente Robo su atención para verla sonar I wish you were here Yeah, I wish you were here Tú eres como medio crazy, pero mejor que mucha pura Qué delicia como baila Yo no escribo mierda, pienso primero Se fue demasiado pronto mi abuelo Parece que quiere llegar el momento prudente Y así poder verte de nuevo Paré el tiempo cuando tenía que pararlo Pero lo paré Voy por ti después, por qué Vamos allá, estamos aquí Voy por ti después Desde chava a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackea Dejé los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novedad Si me quedan siete vidas Quiero pasarlas junto a ti Contemplar el firmamento Olvidar Si tú te vas Juro que yo me voy detrás Lo digo de verdad Pero malo Estaríamos hoy Bailando juntos Ahora en este salón Viéndonos a los ojos fijamente Piensas en mí y se te nota Tú crees que no se ve Por mí te veo Voy a mí Voy a mí Porque me lo prometí Yo voy a mí El que decía que no la dice sí Voy a mí Voy a Volví Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo Y me provoca Adrenal Dice que soy yo nene Le gusta la agüita con M Siempre ella me explota el DM No me llames, no me escribas No me mires a la cara Ni me digas Que me quieres Que hace tiempo no me olvides Ya no quiero Ahora jugamos en otra liga Ya no hace falta tú No me llames, no me llames Lo hago pa' que lo bailen arriba de los 19 Y pa'l piso Piso Y pa'l piso Piso Y pa'l piso Hoy estoy sin novia Diosito se guió Amor de una noche Tienen ropa cara Llevo quinte días escribiéndome en el mismo diario Te equivocas de largo Siempre te Te deliciosa Que te mola nota Las manos miran al cielo Los ojos se cierran pidiendo No me digan cómo debo vivir Si nunca se han puesto mis zapatos Hay mucha información de mí por ahí Pero no son correctos Pintarse que te fuiste hoy Ya no puedo ni amar Uba, uba, guata Ella es una gata Uba, uba, guata Baila y se arrebata Uba, uba, guata Y ese culo mata Si se ve patilla Guau, guau Yo le doy de lao Señá abre las piernas Guau Guau Me como ese bacalao Si se ve patilla Por si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Porque yo soy como el aire Que viene y que se va Y no pregunta a nadie Quiero vivir mis sueños I feel every single day But you don't even learn my way I really wish you were upset ¿Cómo dormiste, bebé? Si me soñaste Quiero saber si comas Hola, soy yo Llamándote otra vez Y tengo notas de De paya alcohol, marihuana Aunque ni... De paya alcohol, marihuana De paya alcohol, marihuana Me enfrenta y se la viva otro nivel I'm ready for love Tell me when you're ready, cause I'm already ready Te quiero ver Te quiero ver Así como si fuera la primera vez Niña, yo soy el culpable Por no saber amarte Más de esa hora Tú, te pienso tu alegría Yo, te amo, no voy a enaltar Tenemos que apagar el noticiero Y ver que no, todo está mal Hay cosas que olvidar Yo te lo digo cantando Las veces que tú me pidas Por tal vez tenerte cerca Y que me alegres Tú la vía Esa es fiera ya Déjala que salga Pa' ti tengo el tiempo La noche larga Dime si te prestas Cuando te pienso Me faltas al aire Es caramelo Tú eres yo Te quiero Cantarte canciones de amor Mostrarte mi corazón Bésame dos veces Tus besos que me torturan En varios meses Y aquí estoy yo Rasgándome la voz Buscándote y Ella quería disimular Con su carita me dio llorar Amores de inolatena con paz Tú confundiste Sexo y alma Del amor vengo Vengo de allí Sin otra cosa Que esté feliz Con el que me llamas Hay amor Me llamas Que esta es mi naturaleza Para todo el mundo No estoy bien en la cabeza Y yo lo acepto Y ahora que vivimos un amor de loco Eso lo entendemos nosotros Y donde no nos puedan ver Yo sigo buscando amar De ti solo me queda una fotografía Perdido por Miami Mis noches Dime por qué No te quieres un poquito Y dejas de comerte el coco Que este cuento ya está escrito Tu viendas está buscando Como loco Estoy esperando A que me tire la señal Ya son las 3 Y estoy pasándome de tragos Ya estoy cansado Mami vamos a la playa Que ya sabes que tocaba Llevamos todo el año en Madrid Y ya toca por fin This might be mostly This thing with tomorrow But they do like everything I brindo por lo bien que yo la pasé Y otro pa' que no me pase otra vez Si no seguro bebé No need no friends I've been tugging for my own American life Lights in these deep, long skies It's the deepest Donde Estará que ya no responde En qué cama nueva te Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la por Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Ay, 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 loco, loco, loco Vivo enloquecido el día entero y no veas Tu hermosura no es pa' cualquiera Si eres dulce como agua salada Una joya que no vale nada Oh, girl, I want to be dancing with you forever You sit through the storm and take me as I Dale, mamacita Vente conmigo pa' ponerte la cremita Que este verano te quiero Veje bien, rica, bronceguita Morenita, bien bonita Ponte de pancita Acosta en la toallita Y ahora Sigue buscándome en Alley New York Berlín Recorriendo Solo párate Dile al DJ que apague el luce Luce Dile al bobo que no se cruce No Toda la mañana te busco en mi cama Todas las promesas que me soltabas Y ahora ya no sé na' de ti Te fuiste No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que Madre mía que alucine Eres como una estrella de cine Lo que yo nunca imaginé Y llegaste a mí Dime cómo estás Me besaré contigo Siendo novios o amigos Volaré contigo Ahora dicen que no Ahora dicen que no Que no lo merezco Pero eso sé que sí Esto es lo que pase Por todo lo que sufri Por eso Ven, ven Tócame, tócame Ven, ven Pégate, pégate Lleguemos juntos al delirio Ven, ven Dame break Yo siempre estoy mirando un culo Pero dame break Vamos, break En la disco hace calor Reggaetón Reggaetón Pie de la nena Este party se jodió Báilame 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 Tú eres para mí Báilame Báilame Y volvemos alto Tú y yo Báilame Yes, you never really loved me Ahora me llama Me dice que extraña mi cama Pero ya no creo en tus palabras No quiero nada de ti Nada de ti Ahora me Vente pa' aquí y no pida permiso Muévelo así, bien duro contra el pi Llega la luz Llega la luz Pero podría quererte más Como el alta en un hospital Como un rescate en pleno mar Como la lluvia de agricultor Bien, diles que no fue el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Diles que... Rompo, quítame el sabor pa' interesarte Tengo todo lo que quisieron quitarme Me estás haciendo lo que en verdad siempre fui Y pa'l que quiso pararme, yo ya rompí Mira que te dije que sin avisar la llama del amor Crece y no me enguarde que te arde No reniegas que tú sabes que te doy Y se vino PRD La chinguita en Medellín Cuando la vi me arredé Rápido imaginé ese culito sin gui Go, let it go, that's the way that it goes Fresh ya in and you're out Everybody knows Veremos cuándo será nuestra última vez Si nunca sabemos cuándo nos volveremos A ver si nunca arriesgamos Si nunca sin nada Si siempre me callo y tú no me dices nada Dímelo mi hermano, me fui de cabrón Pa' toda la gente de callejón Es pa' los que gozan con tequila y ron Y no se acuerdan ni quién es Lo que necesito Es que te quedes solo un ratito Oye María, dale ese perreo supremo Supreo, supreo La discoteca se prende y ya no para de mover Supreo, supreo Oye María, dale ese perreo Si no es contigo, no quiero nada Nada, nada, nada La fuerza de Argentina está caminando a mi lado Baby, no estoy solo Los golpes de la vida ya me tienen presa Hoy quiero encontrarme a alguien Que me lleve al cielo Hoy quiero que tú seas Y ahora, ¿qué piensas hacer? Seguir llorando, seguir llorando Venga chica, levántate No es sufrir Yo estaré en tus planes, bebé Fuera de los canones Ya crucé magallanes, bebé Distancia que dejo sin componer De calor al frío sabroso Estoy muy bien Me cuesta ver El modo de bailar Sin verte en la pared Every time I close my eyes You were right there It's like I can taste wine Feel the sand Pone mala Pone mala Pone mala Se me pone Mala Se me pone Mala Tú y yo Aguas del mismo río Somos tú y yo Tu pecho Tú me sé callao' con la mía a mi lado Me deseo' todos los días sentao' Estaba en la selva calma'o Con los míos centra'o Tú me sé callao' con la mía a mi lado No me lo esperaba Que de la noche a la mañana Tú me olvidaras Así es la vida, así es la vida Tú con tu Son de amores Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que Quiero dormir con tu piel Quiero dolor en mi pelo Quiero llamarte otra vez Que me digas Yo no sé A quién llamo cuando lleguen las doce Don't you worry Don't you worry about a thing Cause every Loco cuando tú me miras Te quiero enamorar Ven chica, pégate más Conmigo déjate llevar Perdón Por pensar cosas que no son Desde antes de ti Todo eso no hay que compartírtelo Pero el sueño tú puedes vivírtelo Cuando hay otro tú empiezas a sentir calor Actúa como fiera una salvaje Con tan solo al caminar Demuestra fortaleza y valentía Ya no sé ni qué pensar Aquí estoy, ultra sola Pensando en que me caminé por otra Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo pongo Y yo te miro como no te mira nadie Quiero cuidar Lo que más ha sanado Un par de salitos mirando al ganado Este paso Corazón, que no quiero seguir sufriendo Acércate y bréndame el beso que tanto te pedí Más no me ponga Ya no me importa Que te enamores Ya no doy flores Porque el bueno Como el vino Ese culo se te puso más fino Y con el tiempo te volviste más mala Aquí en la sala El mundo es top shelf I'm such a bombshell Todo el mundo ve que del dorado soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Perdí en el mar, soy yo, va y fa Hoy borro tu memoria Tu contacto Y to' tu video Yo no quiero irte a mi pastel Ella es versatil, flow versatil, fantasti Como Nati, como Vekio, Karol G Karol G Ella es de calor En la playa esto apretao el bustillol Con su amiga hoy la noche I wanna get numb, 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 numb Casi siempre discutimos Sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta Hoy seré como el fuego Seré la llama al caminar Desplegando las alas